Bueno, es una fecha típica, dado que es la despedida del Gurí Martínez del turismo de carretera. No como piloto, porque creo que va a seguir en otra actividad, o él ya es director deportivo de una escuadra del turismo de carretera. Así que bueno, para nosotros una gran fiesta, una más en el autódromo, así que esperando hay mucha expectativa. El Gurí es una persona que es bueno arriba del auto y abajo de él, así que por eso la convocatoria, por eso la gente que él lleva. Y bueno, teniendo la presencia del Gurí en el autódromo, para nosotros es un honor. Y en lo personal, después de tanta carrera que han pasado por aquí, ¿cómo se vive una más? ¿Tiene algo de especial? ¿Cómo la esperan? No, nosotros tuvimos una carrera importante, que fue la carrera 1000, de la historia del turismo de carretera, y yo creo que va a ser esta. Hoy esta. Mañana será de Margarito Werner o de otro piloto nuestro. Digo nuestro porque de Paraná, son de Paraná, o de la provincia también. Así que esas son dos cosas importantes. El turismo de carretera hace 22 años, interrumpidamente, que viene a correr a Paraná, del año 1997. Así que bueno, para nosotros también es un gran orgullo que esta categoría nos considere en el calendario. Estamos preparando todo para recibir, esperemos, una gran cantidad de gente, por esto que decía Romeo de la despedida del Gurí. Pero nosotros siempre estamos preparando todo para mucha gente. Acá hay que armar una ciudad de 20.000 personas, 30.000 personas, durante cuatro días. Porque el jueves ya entra toda la gente y tiene que brindarle todos los servicios. Así que sí, como siempre, trabajando mancomunadamente toda la comisión directiva para dejar el escenario de la mejor forma.